¿Cuál es el club de defensores de la Ribera? ¿Cuál es el club de defensores de la Ribera? ¿Cuál es el club de defensores de la Ribera? Seguramente, ahora cuando nos reunamos con el coordinador, que es Martín Romero, con los profes, veremos, seguramente ellos me pasarán la lista del plantel que hay. Y bueno, si hace falta reforzar por ahí en algún puesto, saldremos a buscar en el mercado local.